Al filo del mediodía se registró un intento de motín en el reclusorio Oriente, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió 22 vehículos de la unidad antimotines. Cientos de personas, la mayoría mujeres, que asisten a visitar a sus familiares internos, fueron desalojadas de ese centro penitenciario ubicado al oriente de la capital. El subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México, Azael Ruiz, aseguró que el motín está totalmente controlado e informó que como consecuencia del mismo hay tres heridos por arma blanca quienes se encuentran estables. Destacó que la intervención del grupo antimotines permitió terminar con las hostilidades, no obstante, se realiza una revisión en el resto de los dormitorios.